Nos trasladamos hasta la comuna de Maipú, también otro hecho que ocurrió durante la noche en este caso un conductor de aplicación que sufrió el robo de su vehículo, de hecho Carlos estaba justo en momentos que iba a dejar a dos pasajeras allí en el sector de calle Valle de la Luna con estrella polar cuando se bajan estas pasajeras es que es interceptado este vehículo por otro que también estaba transitando allí en ese sector y se bajan un número indeterminado de personas alrededor de cuatro nos comentaba el propio conductor que sufrió el robo de su auto, estas personas iban armadas incluso lo amenazaron, lo encañonaron en la cabeza, una situación grave, lo golpearon en algunas oportunidades y posteriormente a eso es que se llevan algunas pertenencias, sus teléfonos celulares, también dinero y se dan a la fuga hasta el momento la policía está en busca de este vehículo y también de los sujetos quienes huyeron con ambos vehículos el vehículo en el cual transitaban y también el vehículo de este conductor que fue sustraído pasemos a revisar en primera instancia las declaraciones de esta persona, esta víctima de una nueva encerrona que ocurrió durante la noche en la comuna de Maipú Bueno, vengo a dejar a un par de niñas desde el barrio Bellavista a este lugar y al momento de detener el vehículo se me pone adelante un vehículo de color gris se bajan cuatro sujetos aproximadamente con armas de fuego los cuales me golpean, me intimidan, también me roban el celular, bueno el auto, agregan a las niñas y el resultado que ya se sabe en realidad con estas cosas, como está la situación se llevaron el vehículo que es mi fuente actual de trabajo y están con armas de fuego, obviamente uno no puede identificar si las armas son reales o no por lo tanto cuando uno ve un arma de fuego lo único que queda es entregarse, la vida es más importante Veníamos llegando ahora a la casa, luego de compartir con unos amigos, comiendo y de la nada cuando ya no íbamos a bajar se cruza un auto enfrente que la verdad no sé si era gris o blanco se bajan cuatro individuos, se veían jóvenes, algunos con la cara cubierta, otros no y pistola de una, se lanzaron encima yo solo reaccioné a gritar, a pedir ayuda, socorro rápido, así que no pude ver pero sé que al chofer lo golpearon fuerte, la apuntaron con la pistola a nosotros nos intentaron quitar las cosas en el forcejeo nos agarraron, a mí se me rompieron un par de uñas pero nada grave, pero la pistola, el susto sí es grave sí se siente la inseguridad de las calles Un hecho bastante grave, de hecho fueron los propios vecinos quienes salieron rápidamente a socorrer a estas personas a tres personas, el conductor que fue víctima del robo, también las dos pasajeras eran dos hermanas quienes estaban llegando a su domicilio y los vecinos por supuesto que salieron a ver lo que estaba ocurriendo pero ya era demasiado tarde porque estos delincuentes ya habían huido con los dos vehículos el cual transitaban y también el que acababan de robar nos comentaban, eso sí, Carlos, también que es preocupante la situación de ese sector en la comuna de Maipú porque se han registrado varios robos de similares características incluso hace algunas semanas entraron a robar a un domicilio de allí en ese mismo sector de la comuna y denuncian incluso que carabineros tardan en llegar nosotros estuvimos ahí en el robo que ocurrió durante la noche y pasaron varios minutos para que llegara carabineros los vecinos nos comentaban de que esto se debe a la poca dotación policial que hay en el sector y por eso están preocupados por lo que ha estado ocurriendo durante los últimos meses este último robo que ocurrió en Carlos y que termina con esta persona sin su fuente laboral este vehículo que lo ocupaba para poder trasladar personas con los servicios de aplicaciones pasemos a revisar las declaraciones de los propios vecinos quienes presenciaron este hecho también de carabineros que tomó cuenta de este procedimiento por supuesto que están realizando las indagatorias para poder dar con el paradero estos sujetos y también con el vehículo que fue robado yo estaba en esto, estaba en mi casa, nos llaman a acostar y se sintieron unos gritos de carabineros que parece que eran de las niñas y gritaban ayuda, ayuda, ayuda y yo entre abrir el portón y salir porque empezaban a sonar la alarma yo cuando salía a la esquina ya no se podía hacer nada esto que acaba de pasar hoy día no es solamente el único caso que ha sucedido acá estamos constantemente con robos, asaltos a los vecinos, los paraderos ya tienen que salir a buscarnos a los paraderos para que no los asalten los carabineros llegan al lugar, se entrevista con una persona, con un hombre quien señala que estaba conduciendo para la aplicación Didi se mantenía con dos pasajeras femeninas y fue abordado por, fue interceptado por un vehículo del cual descienden cuatro sujetos todos premonidos con armas de fuego los hacen descender de su móvil al conductor lo agreden, a las pasajeras le sustraen diversas especies y se dan a la fuga con el vehículo de la víctima los antecedentes ahora se están recopilando información se está realizando investigación y los antecedentes van a ser puestos a disposición de la fiscalía otro robo, Carlos, de un vehículo en este caso como ya les informamos este conductor de aplicación que es víctima de este robo de su vehículo son cuatro personas aproximadamente que se bajan los amenazan con armas de fuego y hasta el momento no hay información en cuanto al parero de estas personas y el vehículo es sustraído por supuesto que Icarabrino está realizando las labores correspondientes cambiamos